La idea de aplicar un congelamiento de precios se va consolidando. Reunión con empresarios y la Secretaría de Comercio alcanzaría a 900 productos y se extendería hasta el 7 de enero del 2022. Incluiría alimentos, bebidas, elementos de higiene y limpieza. Sucedió en el coloquio de IDEA. Fue un mensaje del Papa Francisco en el que criticó la dependencia de los subsidios y defendió el trabajo como factor determinante de la dignidad humana. El sumo pontífice grabó un video que fue emitido ante el foro empresario y sorprendió a todos. Es el tren de las sierras que descarriló a la altura de Valle Hermoso. La formación acababa de partir con al menos 30 pasajeros a bordo. Determinaron que la acumulación de arena y agua en las vías produjo el incidente. Por fortuna, no se registraron heridos. El Tunga Tunga no se detiene en la nación declaró al cuarteto como patrimonio inmaterial. El ritmo que identifica la mezcla de culturas que marcó a Córdoba sigue recogiendo reconocimientos por su originalidad. Ya había sido nombrado como patrimonio cultural intangible por la legislatura de Córdoba. Otra vez a la cancha. La selección argentina recibe con público incluido a las 20.30 a Perú. Dirigido por Ricardo el Tigre, Gareca, será en el Monumental. Y en busca de un nuevo paso a Qatar 2022. El combinado nacional está segundo con 22 puntos a 6 del líder. Brasil, transmisión por Canal 10. Porque el destrato era discriminatorio. Me tira la moto con fuerza al suelo, que claramente se ve en el video. Y me acusan y me incautan y me ponen causas que no existen. Me imputan de lesiones a él. Él cuando tira la moto automáticamente grita por qué. Todo el tiempo repetía por qué me tiras la moto encima, por qué me tiras la moto encima. Me lesionaste la pierna, me lesionaste la pierna. Después, bueno, claramente los otros videos. Él sigue repitiendo y comentando a los otros. Se ve que los otros preguntaban. Y dice, no, 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 ¿ves? Me tiró la moto, me lesionó. Y no, no es verdad, porque se ve claramente su mano izquierda, su reloj negro que tira la moto. Y ahí comienza todo. Una repartidora de los mitos denunció el abuso de un policía que simuló un ataque para inventarle una causa. En el video que ustedes vieron, se avala este testimonio de la acusada que aún no recuperó la moto y perdió el trabajo. El tema es que ella es hostén de su madre, una mujer de 75 años. Y otro agravante es que su condición sexual habría sido motivo de burlas por parte de los agentes. Según su abogado, el doctor Carlos Nagy, el hecho demuestra de qué manera la policía es capaz de armar una causa. Otro abuso policial. Estamos movilizando, reclamando ser atendidos y una respuesta por parte del gobierno nacional. Porque el ministro Zavala, cuando asumió, dijo lo que dijeron todos los ministros hasta ahora. Iban a cambiar los programas sociales por trabajo. Bueno, nosotros presentamos hace un mes un plan para generar un miso de puestos de trabajo y un padrón con 100.000 personas que están capacitadas para desarrollar esa tarea. En ese marco no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y el ministro Zavala está dando vueltas por todo el país, haciendo campañas y engañando a las familias trabajadoras, porque no se ha generado ningún puesto de trabajo. Ahí está, protestas y caos en el centro. Arrancó todo allí en el Puente Centenario y luego se dirigieron hacia la zona del Patio Olmos por General Paz. Estamos hablando de organizaciones que han armado la Jornada Nacional Piquetera, donde está el Polo Obrero, el MTR, el Movimiento 29 de Mayo, Bloque Piquetero Nacional, Frente de la Resistencia. O sea, piden la generación de un millón de empleos genuinos y menos planes para que se vayan transformando en trabajo genuino en todo el país. En 17 provincias ha habido movilizaciones. Lo más caótico se está dando hasta ahora en la capital federal, pero Córdoba lo siente con fuerza en la zona del Patio Olmos. Trate de no circular por el centro porque hoy hay protestas y caos. Gracias por ver el video.